Seguimos en Arriba Quemando el Sol en este día importante, con notas importantes, como siempre, no solo de Argentina, de nuestra política, sino que en nuestra hermana Latinoamérica están pasando muchas cosas y muchas de ellas importantes, por ejemplo, un tema que venimos siguiendo como lo que está pasando en Perú. Primero, bueno, vamos a presentar con quién vamos a hablar, nada más y nada menos, vamos a hablar con Hernando Ceballos, que es médico, que es congresista de Perú, obviamente, y es una figura muy importante en el Perú que se viene. Hernando Ceballos, ¿cómo estás acá? Nahuel Bianchi y Tomás García, te saludamos en Radio Rebelde de Argentina. Sí, un gusto conversar con ustedes y con los amigos que nos están viendo, a sus órdenes. Muchas gracias, realmente. El miércoles, bueno, ya estamos a días nada más, el miércoles 28 se va a producir la asunción del profesor Pedro Castillo como presidente del Perú, una asunción y una confirmación realmente como presidente que se demoró mucho, se demoró seis semanas, hubo tensiones, hubo hasta amenazas golpistas, presentaciones judiciales de su rival Keiko Fujimori. Ahora, bueno, ya estamos, el lunes pasado se dio oficialmente su triunfo. Primero, ¿cómo analizás hoy donde estamos parados lo que pasó y qué expectativas tenés con lo que se viene, Hernando? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido y sucede en el país es la irrupción, luego de casi 200 años, porque ya se cumple el bicentenario aquí en el Perú, de los sectores más postergados, más desposeídos, pero que además representan incluso sectores territoriales de nuestra patria, que en general están dispersos en las regiones más pobres, más alejadas de nuestro país, la irrupción de estos sectores a Palacio de Gobierno. Luego de grandes postergaciones, se logra, a pesar de una campaña feroz anticomunista, racista incluso, se logra finalmente ganar las elecciones. Esto generó una fuerte resistencia de los sectores conservadores en nuestro país, incluso de sectores vinculados a la corrupción, para frenar de cualquier manera que el profesor Pedro Castillo, que es un dirigente sindical, además rondero, que es un hombre que proviene de los Andes, de los sectores más humildes de nuestra patria, pudiera ingresar a Palacio de Gobierno. Se hicieron todas las maniobras, se aprovecharon todos los requisitos legales para dilatar el proceso, deslegitimar la llegada del profesor Castillo, pero finalmente ya no se pudo impedir la movilización popular, la presión internacional, hicieron que finalmente el profesor fuera proclamado ya presidente de la República y va a asumir el 28 de julio. Hay detrás del profesor Castillo una gran esperanza del pueblo peruano, muchas ansias de que se produzcan transformaciones largamente esperadas. El profesor Castillo ha hablado de temas muy importantes como el rol del Estado, el control de los recursos naturales, ha hablado de la necesidad de la salud y la educación como un verdadero derecho, habla de trabajo digno, habla de enfilar económicamente el apoyo a la micro y pequeña empresa, conversar los aspectos tributarios con las grandes empresas que en general tienen en nuestro país grandes ventajas y ganancias y que con la constitución actual le impide al Estado sentarse a conversar con estos grupos económicos. Esto pasa también por la propuesta del cambio de constitución que hace la propuesta de Perú Libre a través de Pedro Castillo. Y bueno, se abre un escenario nuevo, prometedor, pero sumamente complejo. El Congreso es un Congreso adverso, comédicamente, los medios de comunicación, por supuesto, están en la total oposición a Pedro Castillo, pero el profesor Castillo tiene el cariño de millones de peruanos y la voluntad también de la mayoría del pueblo peruano de que se produzcan cambios importantes en nuestro país. No más allá de la campaña de asustar a la gente, de cómo pasa en muchos países y ha sucedido y sigue sucediendo, de decirle a la gente que cualquier cambio lo que va a traer es desestabilización, corridas financieras, que van a perder los ahorros, que no se van a quedar sin pensiones. Toda esta estrategia comunicacional de los grupos de poder que controlan los principales medios de comunicación sigue vigente y va a ser un escollo importante para el gobierno del profesor Castillo, ¿no? Pero ahí está, el profesor se mantiene muy firme con sus convicciones y con el cariño de la gente. Fernando, hablaste de los cambios que se vienen importantes, hablaste de las empresas grandes, privadas que hay en el Perú, pero que compartimos en Latinoamérica. Yendo a tu campo, al campo sanitario, acá por ejemplo en la Argentina cuando llegó la pandemia y también asentada la pandemia, se habló mucho, se dio un debate sobre el papel de la medicina pública y la privada, ¿no? De cómo coexisten y mucho más en un momento de emergencia como es en este de la pandemia, que algunos dicen que se viene una tercera hora por delante. Vos, ¿cómo ves este rol y la solidaridad, no? También se podría hablar del sector privado de medicina en el Perú, ¿cómo vienen con ese tema y cómo lo ves para el futuro? Bueno, primero enfilar una cosa, la medicina en Perú, yo conozco un poco el sistema sanitario argentino. Bueno, acá en el Perú los niveles de desprotección en salud de la población son enormes, no? Eso hay una postergación de décadas, ¿no? Del derecho a la salud, ¿no? Este, y además tenemos subsistemas dispersos, ¿no? Un primer objetivo es la salud como derecho y además avanzar hacia un sistema único de salud. Por empezar necesitamos ir consolidando un sistema, este, donde la gratuidad de la salud sea un hecho, la universalidad, la descentralización, este, se constituyan en ejes de hacia dónde queremos nosotros dirigirnos, ¿no? Ahora, para eso hay que tomar una serie de medidas y es un proceso, ¿no? Ahora bien, este, los subsistemas de salud que tenemos en general están en buena parte tercerizados, como pasa con la seguridad social, que destina miles de millones todos los años a pagarle a empresas para que le resuelvan sus problemas de salud, y en el caso del Ministerio de Salud, donde el aseguramiento universal permite que el Estado haga partícipe a la empresa privada de las acciones de salud. La pandemia nos ha demostrado que este esquema no sigue, el Estado debe ser responsable de la salud y que tenemos que tener un sistema único o avanzar hacia este sistema para que los peruanos, independientemente de su ingreso económico, tengan derecho a una salud de calidad y para todos, ¿no? Incluso en nuestro país, por las características geográficas, hay que atender de manera muy efectiva la descentralización. Perú es un país unitario, no es un país federal, entonces hay una gran concentración de los presupuestos. Esto tiene que cambiar. Y claro, el sector privado, en medio de esta falta de resolución del Estado y de cuidado del Estado por la salud pública, lo que ha hecho es que los sectores que tienen recursos, incluso los sectores medios, vean al sector privado como una opción para resolver sus problemas de salud. En el caso de la pandemia, claro, el sector privado, por lo menos en un buen porcentaje, vio la gran oportunidad de generar un importante lucro muy lejos de la solidaridad. Entonces, acá se generaron, por supuesto, situaciones dramáticas de gente que no tenía para pagar los depósitos para conseguir una cama, de gente que no tenía recursos para pagar el oxígeno o los medicamentos. Esto tiene que cambiar. Nosotros vamos a respetar al sector privado, el que tiene dinero, pues irá a atender al sector privado, pero el Estado tiene que asumir la responsabilidad de la salud de nuestro país. Por eso, para el gobierno de Pedro Castillo, la salud va a ser una prioridad, ¿no? Y esto significa que lo que queremos es que el sector privado nos apoye solidariamente, que entendamos que estamos en una emergencia, que acá lo prioritario no es el lucro, sino salvar la vida de las personas. Entonces, necesitamos que el sector privado, está bien, manteca sus costos operativos, no le vamos a pedir al sector privado que se desfinancie por atender a la gente, pero sí le vamos a pedir y vamos a controlar que no existan abusos sobre las personas durante la emergencia, tanto en lo que son las clínicas privadas como en los proveedores de oxígeno, donde el Estado tiene que empezar a definir una presencia para que, en todo caso, los proveedores de oxígeno no sean, este, un estanco que comparta responsabilidades, sino que, en todo caso, este, sea una opción, pero que el ciudadano sin recursos tenga resuelto el problema, ¿no? Entonces, más bien estamos tratando de acercarnos al sector privado para que colabore con nosotros en esta coyuntura, el Estado va a respetarlos, pero lo primero es la salud de la gente, y lo que no vamos a permitir es que se abuse por la necesidad de la gente en medio de esta emergencia. Fernando, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hoy en día, digamos, el tema de la salud está marcado, obviamente, por la pandemia, por el coronavirus, y en este momento preciso, por la llegada de vacunas, ¿no? Que es como una de las, si no la principal función que están teniendo los gobiernos, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando el tema de llegada de vacunas? ¿Están hablando con laboratorios? ¿Están viendo, digamos, esa cuestión en la transición? ¿O ya, digamos, también liderando ciertas charlas con laboratorios? Bueno, el porcentaje de población vacunada en Perú todavía es muy baja para poder enfrentar con éxito esta pandemia, sobre todo, si es que se incrementa, que hasta ahora afortunadamente no es así, esta variante delta, ¿no? Que es mucho más contagiosa. Ahora, por supuesto, nosotros estamos llevando adelante conversaciones con distintos países y empresas para asegurar la provisión de vacunas para este y el año que viene. Ahora, el gobierno que está saliendo anuncia de que ya tiene contratos con empresas por varios millones, por más de 70 millones de vacunas. No hemos accedido a los contratos, no, este, tampoco tenemos muy claro el cronograma para este mes de agosto, pero esperemos que sea así, que se estén las vacunas y podamos, de manera inmediata, luego del 28 de julio, que asume Pedro Castillo, mantener e incrementar el volumen de la vacunación. Esta es la aspiración que tenemos, ¿no? De todas maneras, más allá de que el gobierno haya anunciado que ya tiene un stock de vacunas suficiente para este año, hemos conversado con distintos gobiernos, empresas, desde Pfizer hasta Sinopharm, que hemos conversado con el Fondo de Inversiones Ruso para la vacuna Sputnik, que el gobierno ha anunciado que ya tiene un contrato de 10 millones de vacunas. Hemos conversado también con las autoridades cubanas, que ellos tienen tres vacunas que están desarrollando, la Soberana, la Abdala y otra más, la Pisa, creo que es, así que es una preocupación. Ya sabemos que en el mundo los países más poderosos han acaparado las vacunas y a veces las empresas aprovechan esto, incluso los contratos están con criterios de confinamiento. y bueno, son las dueñas del mercado y los países tienen que aceptarle estas pretensiones, ¿no? En realidad en nuestro país la posibilidad de que el Perú produzca una vacuna todavía son lejanas, pero es parte de las aspiraciones que tenemos como gobierno, ¿no? este poder producir la vacuna en el país. Hemos conversado con Cuba, incluso y con Rusia, la posibilidad de transferencia de biotecnología. Ojalá que esto se pueda dar para que en el mediano plazo, esto no va a ser de forma inmediata, podamos tener una producción de vacuna en el Perú, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia y qué mutaciones van a haber. Entonces, este tema de las vacunas es una clara posición de dominio de parte de las empresas. Tenemos que tratar los países de América Latina, unidos, coordinando, y buscar una solución de mayor independencia biotecnológica del esquema de vacunas. ¿Cuál es la importancia que le da justamente a la unión de la región, no? Porque hace por ahí alguna década atrás se veía, digamos, una América Latina unida, eso en los últimos años se había perdido, ¿no? Se había destruido con algunos gobiernos por ahí que iban en contra de eso, de aquí, de Argentina, de Brasil y de otros lugares más. ¿Cuál es la importancia que le das y cuál es la perspectiva también que le das a esa unidad? Bueno, yo creo que efectivamente, luego de este retroceso circunstancial de gobiernos neoliberales que volvieron a dirigir varios países de América Latina, yo creo que se abre de nuevo la posibilidad, mirando las perspectivas electorales que hay en distintos países, la posibilidad de apuntar hacia una Latinoamérica más unida, no solo en temas comerciales, sino en una estrategia global para asegurar la independencia de América Latina y evitar tanto una llamada. Así que yo creo que es importante, es importante que podamos plasmar la unidad de los países latinoamericanos para asegurar un grado de independencia, para tener mejores posibilidades de comercialización y una presencia política, por supuesto, en la región más decisiva, sobre todo los gobiernos que entendemos que tenemos que defendernos frente a un modelo neoliberal que es realmente criminal, y donde las empresas están mirando su lucro más allá de los intereses del ciudadano común de cada uno de nuestros países. Y si pueden, desarrollan estrategias para ahogar a los gobiernos progresistas. Entonces tenemos que mantener un nivel de solidaridad y coordinación en América Latina para que los procesos de transformaciones, para hacer países más justos, para evitar que los grupos de poder decida, tienen que llevarse adelante, estas medidas de solidaridad, de apoyo, y que esperemos que en los próximos años vienen elecciones en Chile y elecciones en varios lugares, se pueda consolidar. El triunfo también del profesor Pedro Castillo tiene una importancia no solo para el país, sino también para la región. Perú es un país eje también. Tener un gobierno con una política internacional independiente, de no injerencia, que Perú tiene además una tradición muy importante en este sentido, y es muy bueno para América Latina, un país que apueste a la unidad latinoamericana, a fortalecer la patria grande que soñaban los libertadores. Esperemos que esto se pueda dar. Las personas que estamos ganados por ideas revolucionarias, que tenemos una formación que es necesario el cambio, hay que generar modificaciones serias en las estructuras de nuestros países, de sus modelos. Estamos convencidos que la unidad latinoamericana, en este sentido, y para afianzar estos procesos en cada país es fundamental. Fernando Ceballos, te agradecemos muchísimo estas palabras, estos minutos con Radio Rebelde de Argentina. Sabemos que son unos días de agenda muy llenas y complicadas, así que el agradecimiento es doble, muchas gracias y buena suerte en lo que se viene. Gracias, muy amables, y un saludo muy especial a los compatriotas en Argentina. Yo he vivido muchos años allá, de hecho tengo mi familia, mis hijos nacieron en Argentina, así que me unen lazos muy fuerte con el pueblo argentino y también con la colonia, por supuesto. Así que un gran abrazo a todos ustedes. Abrazo grande, que estés bien. Abrazo grande, que estés bien.